Permiso, señora Presidenta de la República, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar de vista a las tropas. La Biblia de la República, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar de vista a las tropas. La Biblia de la República, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar de vista a las tropas. Soy confiable y al pleno servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos. Deseo además ratificar mi respeto absoluto a la separación e independencia de poderes, pilar fundamental de nuestra democracia. Conservar la autonomía del Poder Judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial, sin influencias externas y en salvaguarda de los derechos fundamentales de todas las peruanas y de todos los peruanos. En ese contexto es crucial resaltar la firme labor del Poder Judicial en la defensa de la legalidad. La administración de justicia es la piedra angular sobre la cual se sustenta la paz social, la convivencia democrática y el respeto a las normas que tenemos como sociedad. Por tanto, mi gobierno expresa su reconocimiento y gratitud a todas y todos los funcionarios y magistrados que día a día contribuyen en la consolidación del sistema judicial. En ese sentido, es imprescindible señalar que para mejorar nuestro sistema judicial necesitamos recursos, como ya lo dijo el presidente del Poder Judicial. Por ello, este gobierno ha asignado para el 2024 al Poder Judicial un presupuesto de tres mil 646 millones de soles, con un incremento de 244 millones de soles respecto al presupuesto del año 2023, lo que representa un 7 por ciento de incremento. Quizá este, quizá este no sea el necesario, seguiremos apostando, presidente del Poder Judicial, señoras juezas y jueces, por una ampliación del presupuesto para garantizar una justicia más cercana a nuestra sociedad. Quiero destacar que el presupuesto para los procesos judiciales de familia y los procesos judiciales laborales tienen un incremento del 37 por ciento y 22 por ciento, respectivamente. Un aspecto central en la lucha contra la delincuencia y el crimen y en el que trabajaremos juntos este año 2024 es la implementación de unidades de flagrancia delictiva que reúne a operadores del Poder Judicial, Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que de manera conjunta y Célere se procesen, juzguen y sancionen los delitos que se cometan en fragancia en un plazo máximo de 72 horas. En esa línea debo subrayar que a través de mi gobierno se asignó más de 111 millones de soles para la implementación de tres modelos de unidades de fragancia en los distritos de San Martín de Porres, San Juan del Urigancho y Suyana declarados en estado de emergencia. En el marco del presupuesto para el año 2024 se está financiando 114 millones de soles para la implementación de más unidades de fragancia. Este gobierno siempre tendrá la voluntad de atender los requerimientos adicionales del Poder Judicial para fortalecer su desempeño en beneficio de nuestro país. Quiero subrayar además que mi gobierno, en el marco de la delegación de facultades que nos otorgó el Congreso de la República, emitió el decreto legislativo 1573 en materia de conversión de pena de expulsión inmediata, tráfico de migrantes y reingreso clandestino. De igual forma, emitió el decreto legislativo 1574 para que el control de identidad policial de ciudadanos extranjeros ya no sea de cuatro horas, sino de 12 horas como máximo para facilitar su identificación. Asimismo, emitimos el decreto legislativo 1575 que establece que las requisitorias por violencia contra las mujeres no prescriban hasta la detención del agresor. Estas medidas concretas reflejan el compromiso de mi gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana, así como en la creación de soluciones para responder a las necesidades de nuestra población. Es importante resaltar que el Poder Judicial tiene una gran tarea por delante en el desafío de brindar justicia oportuna y eficaz. La justicia que tarda, se dice, no es justicia y es necesario que la justicia ampare a los 33 millones de peruanas y peruanos, en especial a los más vulnerables, como las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres y los adultos mayores. Asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia pronta y equitativa debe ser un compromiso inquebrantable y pilar fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de nuestra querida patria, de nuestro querido Perú. Por ello, mi gobierno renueva hoy su compromiso de trabajar incansablemente por un sistema judicial que responda a las expectativas de todas y de todos. Es fundamental avanzar en la modernización y eficiencia del Poder Judicial, así como en la implementación de políticas que promuevan la igualdad y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En este nuevo año judicial envío mis mejores deseos a los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial que se esfuerzan por cumplir con la noble labor de administrar justicia. Sé que los retos son grandes, pero confío en su compromiso y entrega para afrontarlos con determinación y honestidad por el inmenso amor que le tenemos a nuestra patria. Que este año judicial 2024 esté marcado por la justicia, la transparencia y el compromiso con el bienestar de todas las peruanas y de todos los peruanos. Juntos podemos construir un futuro en el que la justicia y la igualdad sean la base de nuestra convivencia democrática. Continuemos en esta lucha, sabemos que nada es fácil, pero con trabajo y con esfuerzo este año recuperaremos nuestra economía y brindaremos mayor seguridad a nuestras ciudadanas y ciudadanos. Que vive el Poder Judicial y que vive el Perú. Muchas gracias. Gracias.